qué tal amigos cómo estáis queréis saber lo que más se compra en el mercado de lujo hoy en 2019 vamos a ver un ranking de lo que más está cogiendo valor nunca mejor dicho en el mercado de lujo un saludo de juanjo amengual entramos en materia bien el lujo ya sabéis que a veces queremos creemos que la gente compra por precio pero en el tema del lujo es un tema de valor siempre hay que hablar de cómo se valoran las cosas nunca hablar de precio hoy vamos a hacer una comparativa según estatista de el mercado de lujo qué es lo que en los últimos 10 años ha crecido más con ejemplos concretos y con productos concretos estos son y así se venden los productos los 10 mejores productos en el mercado de lujo y el incremento que han tenido los últimos 10 años oído cocina si queréis lujo esta es la tendencia y esta es la estadista la estadística de estadista en primer lugar veremos como veis en pantalla a todos aquellos que estéis viendo plan de enfoque puntocom en el blog con v que curiosamente hay un incremento brutal del whisky en los últimos 10 años las botellas de whisky raro han incrementado en un 582 por ciento lo que es el activo de lujo con más valor a fecha de fin de 2018 y teniendo en cuenta los últimos 10 años o sea que una botella buena y veremos cuál luego de rara de whisky en estos momentos está subiendo de precio en segundo lugar los vehículos hablamos de los vehículos clásicos en este caso un 258 por ciento más comparativamente en 10 años atrás las monedas que no el bitcoin algunas monedas como veremos a continuación tienen un incremento del 193 por ciento en general los sellos se sitúan en una buena cuarta posición con un incremento del 189 por ciento conforme y comparativamente a los 10 últimos años el arte sigue siendo un valor seguro en el mercado de lujo en los activos de lujo un 158 por ciento de incremento el vino las botellas raras y los vinos más antiguos un 147 por ciento y los diamantes de colores un 122 por ciento las joyas en general tienen un incremento de un 112 por ciento comparativamente 10 años atrás y los relojes de lujo un 73 por ciento comparativamente 10 años atrás recuerdo siempre aquella anécdota que le preguntaron al ceo de rolex me podría usted indicar cómo está el mercado de los relojes y él dijo no tengo ni idea y de pero usted es el ceo de rolex dice ya pero yo no vendo relojes y vendo artículos de lujo en lo que está bajando son los muebles antiguos las antigüedades en un 32 por ciento esto amigos es el estado del lujo hoy que es lo que más valor está cogiendo si queréis invertir si queréis idear o buscar una tendencia en el mercado de lujo a fecha de 2019 vamos uno a uno a repasar qué es lo más vendido a título de anécdota y no os perdáis ninguno de ellos todos tienen tienen pecado pero tienen mucho valor mercado de lujo vamos a empezar con la primera es aparentemente un es un es una obra de arte que se llama pool with two figures de david hockney que se ha vendido por 90 millones de dólares es la obra de arte más cara de un artista vivo es una es una piscina con dos figuras a mí me recuerda a cierto artista en segundo lugar y lo vemos aquí yo a mí me gusta el whisky que queréis que os diga y éste me toca en una botella de macallan de 1926 pintada a mano por michael dillon se ha vendido en christie's por 1,5 millones de dólares es la botella de whisky más cara en tercer lugar vaya pedrusco el de maria antonieta de maria antoniet perl pendante el pendiente la perla el pedrusco vendido por sócevis por 36 millones de dólares es la pieza más cara de joyería vendida en una en una sala de de apuestas en una opción de la más vendida más cara concretamente por sócevis en cuanto cuarto lugar hablábamos de los de los relojes se ha vendido este modelo que veis en pantalla que es un rolex daytona unicorn vendido por felix bachsán ruso con por 5,9 millones de dólares es el reloj más caro vendido en una sala de apuestas en 2018 en quinto lugar coches clásicos veis en 1962 ferrari 250 gto vendido por sócevis por 48,4 millones de dólares es el coche más caro sexto lugar veis una botella de vino del 45 de romané conti vendido por 558 mil dólares la más cara vendida y sellos el sello es el más caro por 1,6 millones el que veis a continuación no deja de ser cachondo porque es un avión girado al revés de hecho se llama así es de 1918 de jenny invert de 24 centavos es el sello más caro vendido y por supuesto en este caso de eeuu y en el mundo entero monedas esta moneda polaca de oro de son de 100 ducados de 1621 se ha vendido este año por 2,2 millones de dólares pasamos a los diamantes de nuevo con las joyas en este esta joya que veis aquí rosada es el winston pink legacy de 19 carats se ha vendido por christie's por 50 millones de dólares y como decía antes a la baja este está cómoda chimpendale de mil 766 se ha vendido por 935 mil dólares aunque es un sector como he dicho antes a la baja esto es lujo esto es la tendencia y por ahí están yendo las cosas en el mercado de lujo a título de anécdota también es marketing por supuesto y hay que tratarlo completamente diferente el mercado de lujo no hace descuentos por ejemplo bueno ya sabéis seguimos aquí en este canal con tendencias novedades y hablando de marketing y alguna que otra anécdota como la que habéis visto un consejo apuntarnos en alguno de estos dos vídeos que seguro que encontráis material interesante o en plan de fue que puntocom os espero en el próximo vídeo hasta luego un saludo de juanjo amengual chao a